Ni orsa de la metedura, de abacanados antojos Ni orsa de la metedura, de abacanados antojos Que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura Yo que esquivé la pavura de un posible metejón Puse la noble intención, quererte con sentimiento Pero te di manchamiento que no tenés corazón Naciste con el coraje de enloquecer los chabones Y andás a los picotones mezclada entre el sabalaje Yo soy del bajo linaje, pero de mucha nobleza Perdóname la franqueza que me voy a deschavar Casi me hace patinar tu pinta de vampireza Fuiste reina en los burdeles, donde tallás con valor Que me nefute el amor, lo que querés son papeles Metele vieja, metele y amarrojate el sellado Que yo ya me deschavao, y te mato con razón Que tenés el corazón como un fuelle desinflado Ni orsa de la metedura, de abacanados antojos Que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura Yo que esquive la pavura de un posible